Hasta el Ministerio de Medio Ambiente llegaron representantes de los recolectores de pompón de la región de Los Lagos, quienes junto al diputado Mauro González sostuvieron una reunión con la ministra Maiza Rojas para plantear las dudas frente a la ley de turberas que se tramita actualmente en la comisión mixta que busca proteger estos ecosistemas donde se extrae el musgo sphagnum. En la reunión los dirigentes plasmaron la importancia de proteger esta actividad artesanal de forma sustentable y eliminar la burocracia al solicitar un plan de cosecha. Que se respete eso fundamental porque no nos vengan a pedir un estudio de impacto ambiental o que no tenga que haber un estudio de por medio dentro del territorio porque eso es bastante largo, se demora años y eso la verdad que nos complica bastante. Otra preocupación era el tema de la moratoria ya durante la realización del reglamento. Ya la verdad que quedamos conformes porque vamos a estar dentro de la realización de este reglamento y se va a poder trabajar y así mismo se va a poder obtener un plan de cosecha durante la realización de este reglamento, que era una de las cosas que nos tenía bastante complicado. Yo encuentro que fue una buena reunión y que se respeten los acuerdos. Los acuerdos que llegamos fue que cuando salga este nuevo reglamento el diputado González señaló que existe la disposición al diálogo y tener puntos de encuentro para proteger y regular la labor de las torberas, pero también para dar garantías que se podrán seguir trabajando los humedales de manera sustentable. Yo quiero valorar esta reunión y espero que todos los acuerdos que hemos conversado se puedan materializar con la propuesta que el Ejecutivo va a entregar a la Comisión Mixta. Se ha conversado un trabajo sustentable, se ha conversado de poder realizar una labor de capacitación, de acompañamiento, de poder darle valorización al trabajo que hacen hombres y mujeres en diferentes partes de la región de Los Lagos y que tienen vinculación con la poda artesanal del pompón. Quiero valorar que la ministra hoy día hace una distinción. Nosotros esperábamos hace mucho tiempo escuchar de parte del Ministerio del Medio Ambiente, que es la diferencia entre extraer la turba y la poda artesanal de la cubierta vegetal. Y esos componeros hace mucho tiempo estaban pidiendo al Ejecutivo, a los medios ambientalistas, que puedan entender que ellos jamás están extrayendo o destruyendo la turba. Todo lo contrario, quieren cuidarla, protegerla, para seguir codando la cubierta vegetal que ha sido el sustento familiar de tantas personas en la región de Los Lagos. Y ese discurso de la ministra hoy día lo hemos escuchado y ha sido valorado con los dirigentes. Pero quiero también ser claro, el reglamento de la ley tiene que ser un reglamento vinculado y que donde puedan ser escuchados los actores territoriales. Eso es un compromiso. Esta es una actividad que se lleva más de 35 años, que han habido varias generaciones que han estudiado con la poda del Pompón. Es un recurso natural, renovable y sustentable. El parlamentario añadió que uno de los acuerdos del reglamento de la ley es un protocolo firmado por Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, donde se ha visto una ausencia de esta última cartera, lo que es negativo, añadió, porque el Ministerio de Agricultura tiene directamente relación con los planes para permitir seguir trabajando de forma sustentable los humedales en la región de Los Lagos.